¿Qué es la playa de la playa? A un niño que estaba muy al fondo ya del mar, que solamente se le veía la cabeza y el bracito. Entonces, había un jovencito que le había ocurrido ayudar, pero ya el joven también estaba cansado. Entonces, la compañera Magaly Medina, como mi persona, decidimos actuar y meternos. No era pensarlo, era meternos a darle el apoyo respectivo al joven. Y le hemos podido rescatar con la compañera y el joven, que ya estaban cansados. ¿Es un menor de edad? Es un menor de edad, el jovencito ya. ¿Cuántos años aproximadamente? Como 17 años tendrá, pero viene por Fujimori. Entonces, el jovencito estaba también ya cansado. Le hemos trasladado al hospital con la Delta 11. Y acá nuestro jefe de turno, que es nuestro joven Lenimo, nos haya dado el llamado y nosotros hemos ocurrido. ¿Y también actuando en este tipo de casos, rescatando a un niño que se está abogando? Sí, nosotros estamos para apoyar a la ciudadanía. Estamos capacitándonos, nos capacitan vez a vez para incendios, para este tipo de incendios que nos llaman. ¿Cualquier tipo de incidencia que pueda este a su alcance? Para cualquier tipo de incidencia, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de incidencia. Sin pensarlo dos veces, pues con la compañera Sandra Rivera nos metemos a un niño. Al mar. Gracias. 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 Gracias.